SER PODCAST Se resume muy fácil Empieza por P y acaba en O Populismo Bravo, bravo, tres breces, bravo Tres breces Bello Tony Martínez, buenas tardes Especialistas secundarios Milar de Francisco, Laura Peñero Cristina del Casar El Mundo Today, ¿están? Estará Iñaki de la Torre No está aún, pero estará ¿Qué pasa este tío? ¿Cobra la hora entera o no? Llegará Llegará Y luego están Exacto, las alabar Y luego están los paraderos boys Que hoy cantarán las tuiterías Como gustan los duos ¡Twiterías! Montar un grupo ya Oye, pero muy bien clavado El final y todo Venga, va, empezamos con De Raben Que imagina lo que podría haber pasado ayer En cierto campo de fútbol Joder, a ver si marca ya el Madrid Y se acaba el partido ¿Cuánto llevan jugando? 836 minutos Mira, sobre otra polémica reciente Celeson hace su aportación Nunca debí comprar el curso Aprenda catalán en tan solo 28 años Menchu Vasquero Me ha pegado ligeramente el móvil Así que lo regalo Si alguien lo quiere Tiene tres años de uso Pelo castaño Y ojos marrones Que pasen las noticias del Mundo Today Un joven precario asume Y están todos los del Ibex Ha replicado Satán desde el infierno Después de años rociando Todas las estancias con ambientador Una mujer asume Que no le gusta El olor de la realidad Lleva desde siempre Intentando maquillar Y perfumar la vida Porque lo que no le gusta Es vivir Un chino se tumba En un plegatín en Wuhan Provocando una pandemia De gente levantándose De la cama Con dolor de espalda Pues yo me siento flex Insiste un negacionista Empieza a sospechar Del médico Que le recomienda Beber mucha agua Porque lleva una camiseta De bezoya Debajo de la bata Uy, en los análisis Pone que tienes el azúcar Muy alto Pero no es de azucarera española Me preocupa Le dijo Reparar el coche Debe de ser difícil Porque el mecánico Ha empezado a hablar Del cielo de los coches Y de una granja de coches Que hay en las afueras Y ahora Vamos a dormirlo Ha dicho con delicadeza Mientras giraba La llave del contacto Después de tres meses De relación a distancia Dos personas se sorprenden Al descubrir Que hablan A la mitad de velocidad Han dibujado stickers En servilletas de bar Para expresar sus sentimientos Sin tener que buscar Las palabras adecuadas Levis logra al fin Vender su pantalón 501 Y anuncia el 502 Los han fabricado ya gastados Para tardar menos En vender el 503 Una nueva normativa Obligará a que el pan de pueblo Lleve boina También será obligatorio Venderlo con un bastón de pan Un bastón de pan Un bastón de pan Bueno Esto que escuchamos Es Singlesun La última canción Que publicó Selena Gomez Que por si no lo sabíais Es la artista Con más seguidores En Instagram La friolera De 427 millones De followers Nada menos Con esa cantidad De seguidores Seguro que tiene Seguro que tiene Un community manager Que le gestione la cuenta Porque si no Madre mía Es para volverse loca Pues precisamente hoy 22 de enero Es el día internacional Del community manager Así que muchas felicidades A todos nuestros profesionales De las redes sociales A ponerse ahí unos tuits Para celebrarlo Esos temas ahí 427 millones De seguidores Cómo alcanzar Estas cifras De éxito Bueno El éxito No siempre se mide así No siempre decimos La educación La importancia De la educación En los próximos presupuestos Generales del Estado El gobierno de España Va a hacer un plan De refuerzo En matemáticas Y en comprensión lectora Para todos los jóvenes Que están estudiando Hoy en nuestro país Hubiera sido gracioso Que Pedro Sánchez dijera Vamos a hacer un esfuerzo En tres cosas Matemáticas Y comprensión lectora A todos Nos puede pasar algo así A nuestro compañero De Radio Santander Óscar García Mayo Ha analizado José Alberto Lo que le faltó El otro día al equipo Y principalmente Son cinco letras Fútbol Silencio Cinco letras Fútbol Voy a pitar Penalti sin tarjeta ¿De acuerdo? De acuerdo No es la primera vez Que se escuchan las conversaciones De algo que hasta hace poco Permanecía en secreto Y motivaba discusiones Comparables a la existencia De la Santísima Trinidad La teoría de cuerdas O por qué nada puede superar La velocidad de la luz Lo que se habla En la sala Del videoarbitraje Del fútbol Se ha matado un árbitro Porque el árbitro En el terreno de juego Es la máxima autoridad deportiva Y se ha escuchado Lo que ya se sospechaba Que los árbitros O por lo menos Que hay árbitros Que renuncian a su autoridad Y quien toma las decisiones Realmente es un señor Al que nadie ve Y que le puede manipular Ahí Frank te voy a mostrar Vale Le da en el hombro derecho Vale Perfecto Ahí la tienes Dale, lánzamelo Vamos a ponerla super slow Le da en el hombro Dos veces le dice Le da en el hombro Y una en super slow Que puede hacer El pobre árbitro Al margen de si beneficia Un equipo o perjudica otro Que por supuesto Tiene su importancia Lo gordo aquí está En que el árbitro Renuncia a su autoridad Es como si ante cada decisión Del gobierno Pedro Sánchez Fuera a la sala bar A preguntarle a Puigdemont Al mar rojo Vamos o no vamos Oye, ¿qué hacemos con Grifols? Aclárate, hijo Aunque Yolanda Díaz Le preguntara a Nabotín ¿Qué hacemos con el salario mínimo? Ya lo veo, un 6 ¿Tú qué ves, un 4? Me río por No pegarle una hostia Vamos Sobre el trabajo Hemos difundido Una encuesta Bueno, la segunda parte De una encuesta En realidad Sobre la realidad laboral En España Sobre la percepción Que tenemos los españoles Del empleo Hay cosas curiosas Hay uno de cada tres españoles Que quiere trabajar una hora más Segunda parte De la encuesta De 40DB Que les ofrecemos hoy En la cadena serie En el país Sobre la reducción de jornada Que apoyan dos de cada tres españoles Cebolla Dos de cada tres Hay uno que no lo apoya Hay uno que no quiere reducir la jornada Uno de cada tres españoles Luego hay una cosa rara Hay una petición al gobierno Que es Mejoren ustedes los salarios Mejorar Explotación de los trabajadores De manera Bastante o muy frecuente No hombre no Explotación a los trabajadores No sé en qué empresa puede haber eso Madre mía Internacional Un resplandor Y hace ¡Pum! Digo Ya está aquí la guerra La solución al conflicto En Oriente Medio No es que Es que haya dos estados El estado Un estado para Israel Y un estado palestino Vamos a escuchar al jefe De la diplomacia europea Josep Borreñ Decir esto Planteándolo crudamente Si no es esa solución ¿Cuál es? ¿Qué otras soluciones tienen en mente? ¿Qué otras soluciones tienen en mente? ¿Forzar a todos los palestinos a huir? ¿Matarlos a todos? ¿25.000 de gas? Ya van 25.000 muertos en Gaza El 70% son mujeres y niños Los intentos israelíes de erradicar a Hamas Claramente no están funcionando Están sembrando la semilla del odio Para varias generaciones Son datos muy crudos Miles de personas muertas Entre ellos Muchos niños y niñas Por eso esta frase de Isabel Díaz Ayuso Precisamente hoy Resulta también dura y cruda Israel es ya hoy El país donde vive más de la mitad De los judíos del mundo Que lucha por todos Por el mundo libre Y sigo sin entender De qué otra manera Otros pretenden Que pueda defenderse De sus atacantes Que viven mañana Tarde y noche Para destruirlo 25.000 personas han muerto Pregunta De qué otra manera Isabel Díaz Ayuso También es la sala bar De Alberto Núñez Y el PSOE Lo aprovecha Si es que en España No tenemos una oposición Hay un Gali Matías Caramba El gran Isaías ¿Qué haría Matías Para que su nombre Se vea asociado A la confusión? Este un caso Este para el gran Isaías ¿En qué momento Comenzó alguien a decir Caramba El Gali Matías Un poco de Gali Matías Hay entre Podemos y Sumar Sumar y Podemos Hoy Yone Belarra Ha desvelado Ha contado Que mientras estaba Formando gobierno A Irene Montero Le dijeron Ministra no vas a ser Pero que le ofrecieron Un cargo A mí me ofrecieron Una salida política Para Irene Algo bonito Una embajada Bueno Si esto fue así La escena tuvo que ser Asombrosa Irene no va a ser ministra Pero ¿Tú crees que le apetecería Ser embajadora En las islas Pachinovi? O en las Quimbambas Que está al lado De donde Cristo Perdió el gorro Siempre desde el cariño Y el respeto Que se tiene en Podemos Y Sumar Que yo te llame borracha No significa Que no te aprecie El Tribunal Supremo Ha pedido a la Fiscalía Que le dé criterio Sobre si debe procesar A Handemore Por terrorismo ¡A comisarida! Se trata de dar salida A las actuaciones Con esta iniciativa El Tribunal Supremo Intenta dar salida A las actuaciones Del juez Manuel García Castellón Hay otro caso judicial También bastante asombroso La Fiscalía Investigará Si el gobierno De Mariano Rajoy Ordenó Investigar al fiscal Aquí hay más lío Que en la Roma De Nero No está mal Este caso El fiscal jefe De Cataluña El que era fiscal jefe En el año 2016 2017 Al tener noticias De que se estaban Difundiendo informes falsos Para desacreditar A líderes políticos Independentistas Inició investigaciones Inició investigaciones Para averiguar De dónde procedían Esos informes Y en cuanto Comenzó a investigar Comenzaron a investigarle A él Todo presunto Presunto Y falso Mariano Rajoy Ha hablado sobre La operación Cataluña Hace un par de días Dijo que Solo están buscando A ver si sacan algo Pero que lo tienen Muy crudo A ver si sacan algo Que ya les digo Que lo tienen Muy crudo Para luego Acudir a los tribunales Fíjate Serán malas personas Están investigando Para ver si hay algo Delictivo Para Mariano Rajoy Lo grave No es lo que sucedió Lo grave Es que ahora Se mire A ver si se saca algo Él piensa Que lo tienen crudo Para sacar algo Y debemos Entender que esto Es un desmentido Quizá un desmentido No tan rotundo Como cuando dijo Solemnemente Que los papeles De Bárcenas Eran falsos No voy a necesitar Más de dos palabras Es falso Está claro Si Quien tenga Cuentas pendientes Con alguien Y disponga De algo de dinero Se ofrece Una fórmula original Para la venganza personal Cristina del Casal Cry me a cockroach Llórame una cucaracha Es la iniciativa Con la que el zoo De San Antonio En Estados Unidos Celebra San Valentín Desde hace cuatro años Por donaciones de cinco Diez o veinticinco dólares Podrás ponerle El nombre de tu ex A una cucaracha Una rata O una lechuga Que serán devorados Por uno de los animales Del zoológico Te ayudamos A aplastar tu pasado A sanar tu corazón roto Alimentando a nuestros animales Dice la descripción De la web Y tiene mucha demanda Unas ocho mil personas Hicieron su donativo El año pasado Y no solo En Estados Unidos Personas de todo el mundo Se han sumado A la iniciativa Por cierto Si tu ex Ha sido especialmente puñetero Puedes subir la donación Hasta los ciento cincuenta dólares Para enviarle Un vídeo personalizado Donde le mostrarán Como su cucaracha Su roedor O vegetal Es devorado Este zoo Se forraría Con la política española El juez García Castellón Pediría la cucaracha Handemore Handemore pediría La cucaracha García Castellón Feijó pediría Cucaracha Sánchez Ayuso pediría Cucarachas para todos Sacarían un dinero Especialistas secundarios Venga Vuestro turno Queremos invertir Estos minutos Que tenemos de radio Para compartir con la audiencia Una noticia interna Digamos Pero que Nos da un poquito De pena Y es que Sabéis todos Nuestro compañero De la radio Carlos Azafrán Lo conocéis todos Como el Charlie Pues se va Se va de la radio Nos deja Lo ha fichado Arabia Saudí Y Charlie Ha venido aquí Pues para despedirse ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Hola ¿Cómo estamos? Armandis Muy buenas ¿Cómo está mi Martinelli? Martín Martínez Sí, sí, sí Qué pena ¿No? Qué pena Dejar la radio ¿A Francino no has dicho nada? ¿O qué? No Carlis, Carlis Hola Hola Y siempre Anda que no Hemos corrido Noche Con el Carli No, mucha pena Porque ya sabéis Yo he ido 32 años Y sois mi familia Coño Ya lo sabéis Que tengo una pena Una pena dentro Vamos, vamos, vamos Qué pena No te noto muy apenado Bueno La precesión No, la precesión va por dentro La precesión va por dentro Armandis Sí, sí Hacia afuera Yo soy muy dicha rachera Tú te lo guardas todo Te lo guardas para adentro Y afuera Bueno Oye, ¿qué te has dicho ahora El Saudi? Es un pastizal El que te han ofrecido Claro, claro No, sí Si no, no me voy de la radio Que soy mi familia No, no Pero no me han hecho una oferta Que pues no podía rechazar Ya sabéis que yo no sé Y a mí lo material no me gusta Pero coño La oferta era buena Bueno Conocéis a Charlie Que lo veréis por el pasillo Bajando Subiendo de esas escaliricas En el bar mucho En la cafetería Y trabaja Y trabaja Refrescame la memoria Pero estás como Departamento de subsecretaria O vicesecretaria Subdirección o algo así Estás por ahí No, es que no tengo Sí, pero ahora ya Ahora ya al final Ya estaba de community manager Amigo Amigo De la subsecretaria Felicidades De llamarlo así Y yo he llegado a sublimar El arte del escaqueo En el curro Ya habréis visto Que lo que comentaba Me ha visto Yo soy capaz De empalmar el desayuno Con el almuerzo La comida Y las cañitas de la tarde Y la hora de plegar Sin pisar la radio Y eso Eso Amigo Sí, sí, sí No es fácil Yo ya he hecho Es la primera vez Que te veo Te veo aquí En un estudio de radio Porque normalmente Estás en el bar de abajo Que han cambiado el nombre No me acuerdo Como se llama Exactamente Y los de Arabia Saudita Pues se fijaron en mí Porque ahí trabajan Muchas horas Pero bueno Están empezando A querer abrirse En el tema De tocarse los huevazos En el curro Pero les falta mucho Les falta mucho Están verdes en el tema Y han dicho Mira el Charlie Para aquí Una pasta encima A la mesa Y tú Bueno Tengo Charlie Por la confianza Que tenemos Y tal Yo creo Tengo que abrir Este melón Ya sé por dónde va Ya sé por dónde va Porque te vas a un país Que digamos Que los derechos humanos Ya sé Y supongo Que ha habido gente Que te ha dicho Que estás ahí Blanqueando un régimen Autoritario Totalidad Sí De hecho Sí Pero no Lo llevo bien Lo llevo bien Porque además Yo tengo un coach En superación De remordimientos éticos Mira Es un crack Y me está ayudando mucho A que me la sople A saco Blanquear una dictadura Lo que sea Ya religiosa Y eso Ya vislumbras Cambios Porque me gusta Esto de coach En superación De remordimientos éticos Sí, es un tipo De coach nuevo Que ahora pues Está muy buscado El coach Que te dice Frases motivadoras Del rollo Por ejemplo A mí me dice mucho Que el árbol Que el árbol De la falta De derechos humanos No te impida ver El bosque Que se ve desde La ventanilla De tu jefe privado Ah, mira Es muy eficaz Esta Por ejemplo Dice La falta de derechos Y libertades Para las mujeres No lo son tanto Sentada en la hamaca De tu piscina Tomando un daiquiri Y quieras que no Estas frases Pues son un asidero Son un asidero Para agarrarse Cuando te viene A veces te viene Y sabes Carly Es un poquito De culpabilidad Si es perspectiva En la vida Es perspectiva Todo eso Me gusta mucho Me dice mucho Me dice Derechos humanos Los que tengo aquí colgados Ahí venga Vamos Bueno Bueno Vamos a dejarlo aquí Antes de que alguien Te suelte una hostia ¿Qué ha dicho Carly? Terreo Mira Mi coach dice mucho No hay hostias Que los envidiosos Te quieran pegar Que tus 12 gualdas Espaldas No puedan evitar Toma Toma ya In the face In the face Carly Ahí está Carly Qué crack El coach Oye Venís al bar Os invito a las cañitas Y una patita de jamón Para Arabia Pero dará igual ¿Verdad? Eso os da igual ¿No? La patita de jamón Igual Bueno Vamos No Pero invito aquí Aquí Venga Bueno Vamos Rafa Para verlo luego Después Después de la Desco Vale Vale Charly Echaremos de menos Carlas Echaremos de menos Ya lo creo Sandra Lucha cada mañana Para despegarse las sábanas Que la invitan a quedarse un ratito más en la cama Guarda al llegar a la fábrica A buen recaudo su alma Vigilando siempre Que la taquilla esté bien cerrada Dormida está Mira, ha sido empezar a sonar la música Y que llegara Iñaki de la Torre Iñaki, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Está sonado A ver si sabes A ver si le reconoces ¿No será Litus este? Litus Anda, qué tío Pero no está solo No caigo A ver Bueno, que lo diga Laura Porque de segunda voz No se pilla tanto Cada mañana para despegarse las sábanas Como le sucede a la protagonista de esta canción Sandra Que acaba de publicar Litus con Mikel Erenchun Es un tema que Litus compuso hace tiempo Lleva años tocándolo en sus conciertos Pero lo ha grabado ahora Porque por fin Ha dado con el traje perfecto Para su sonido Por cierto Que el músico contó en una entrevista Algo que me encantó Dice que su perro Siempre es el primer oyente En aprobar sus canciones Si no le gusta lo que escucha Como lo sabe Se marcha Si no le gusta se marcha Esta parece que pasó su examen Y tiene buen criterio la mascota Porque la canción Está teniendo muy buena acogida A mí se me antoja Como una pequeña película Para la banda sonora De nuestras vidas Litus Esta es Miquel Ahí está Miquel Hoy he visto un perro en la radio Sobre el pasillo De Charlie Venía a trabajar No te refieres a mí No, he visto pasar un perro Sí, sí, lo hemos visto Un salado Pequeño El criterio musical de los perros Me queda más tranquilo Qué bonito esto Mira Sandra Muro de niebla Descansa Déjame hurlar en tu alma Borrar Los miedos Que la guardan Oh Sandra Mi poesía barata Espera bajo tu venta Y se ve tu árbol Todo por la radio en Ser Podcast ¿Os apetece visitar un poquito el ciberespacio? ¿Sabéis que tenemos una corresponsal, no? Sí Que se llama Pilar de Francisco La mejor Al lío Al lío Aquí estoy Que he hecho el viaje Desde apagar el ordenador Y venir hasta aquí O sea, el viaje de corresponsal No me lo quita nadie Sí, además hay mucha plancha Ahora en enero Todavía da tiempo A apuntarse a iniciativas Que son muy virales En TikTok estos días La primera es Dry January Enero seco ¿En qué consiste? Pues que lo expliquen ellos ¿Sabías que mucha gente En el mundo Va a dejar de beber en enero? Mucha gente No está tomando vino en enero Porque ahorita está de moda Lo que se conoce Como enero seco O Dry January Porque probablemente Muchas personas Se excedieron en diciembre Estoy en el medio De Dry January En el día 3 Yo hago el Dry January Muchos estudios han demostrado Benefites Para la funciones O la funciones cardiovasculares Después de abstener De alcohol Por solo 30 días El agua es un regalo Bueno, básicamente ¿Qué consiste? Que no bebas alcohol Que bebas agua Básicamente durante un mes Entonces Y lo hace gente De todo el mundo Proba 30 días Sin beber alcohol Y lo va contando cada día En sus TikToks Brindamos por esta iniciativa Bueno, perdón En febrero vuelves Brindamos con Mosto Por esta iniciativa Que es muy acertada Y muy recomendable Y también se une a otra Que es Veganoary Que también se puede sumar Veganoary Que es ser vegano Durante 30 días Durante enero Lo juntas todo Básicamente desde la Navidad Entonces te quitas todo Te renuevas Un poco También es fenómeno mundial Y lo hace gente De todo el mundo Buen Veganoary A tutti Italia ¿Tú crees alemán? Inglaterra Haciéndose unos nudos Finísse aquí La tercera jornada Chao Que se ha atropellado La italiana Pues esto ¿En qué consiste? Pues se habla Sobre Eso Ser vegano Pero también habla Sobre el cambio climático Debaten sobre Macrogranjas Intercambian recetas De cocina Te quiero decir Es enero O sea No van a hablar De mojitos Y party votes Toca concienciarse ¿No? Y ya llegará La época De coreografías De reggaetón Y vídeos De sacar espinillas Volverán en febrero Enseguirán Siendo tendencias En TikTok Y bueno Vamos a hablar De comedia Porque una persona Que lo está arrasando Ahora mismo Es Herola Jones Dos millones De seguidores 2,5 En TikTok Uno coma En Instagram Lo tengo mirada Hacienda cierta Pero vamos Los dos millones Los supera Ella hace bromas De cámara oculta Y al contrario Como suele ser No, no La gente no lo pasa mal Al contrario Se ríe con ellas Porque ya lo que hace Es ir declarando Bueno Acaban riéndose Siempre Se va declarando A chicos De forma ingeniosa Perdona Es muy bonito ¿Dónde es? ¿Dónde lo has conseguido? Esto del Primark Ah, no, no Decía tu novio Ah, eres el Egipto Ya la reconocen Otra ¿Dónde quiere entrar ¿Dónde quiere entrar? No, en tu corazón Venga, venga ya Sí, me gusta esta Lo que pasa es que ella Es muy famosa Entonces ya la van reconociendo Graba incluso en bibliotecas ¿Tienes el wifi activado? Es que siento mucha conexión contigo En el Mercadona ¿Sabes dónde está el bonito? Pero el de Lata no Uno como tú Así Sí, sí, sí A mí me encanta Perdona Hay una viñeta de Mafalda Que dice Susanita Exactamente eso Le dice a una señora Le dice que sale del supermercado Le dice Perdón ¿Me podría decir dónde consiguió Un marido como este? No es un supermercado Sino que pone artículos del hogar Eso, eso es el chiste Pone artículos del hogar Y sale una señora con un nombre Y le dice ¿Puede decirme dónde consiguió Este artículo? ¿Dónde consiguió este marido? Pues mira Si quien no ha levantado la cabeza La seguiría probablemente en Instagram Y bueno Otro viral es el de Dame Damian Cinco millones de seguidores Tiene este chaval Él es americano Vive en nuestro país Aún no conoce el idioma De castellano Solo habla una frase Pero le funciona ¿Dónde puedo comprar un coche Con control remoto? Hola ¿Dónde puedo comprar un coche Con control remoto? ¿Cómo? Un coche con control remoto ¿Dónde puedo comprar? Ah, pues no lo sé la verdad Pero en el Gran Vía 2 Tiene que haber alguno ¿Aquí? Vale, gracias Hola ¿Dónde puedo encontrar un coche Con control remoto? Arriba Ok, él dice arriba Que significa upstairs So I'm going to go upstairs Hola, perdón ¿Dónde puedo encontrar un coche Con control remoto? Al fondo, a la izquierda Por donde están los cubos Gracias Mírale, y consiguió su coche con control remoto Pues es que al final Que también lo podía haber dicho Qué aventura Claro Qué aventura de la vida Es el igual peyote del ciberespacio Peyote ahí, eh A ver También podía haber dicho ¿Sabes dónde puedo conseguir un coche Con control remoto? Para llegar a tu corazón También También ha homenajeado a Aeroa Jones Bueno, por último El momento servicio público Sabéis que siempre tiene que estar presente Lauri Match Teacher Que es Laura Que es profesora de matemáticas Sí 1,4 millones en TikTok Ella se ha hecho viral Por esta opinión Entre otros vídeos Sobre la nueva normativa En los institutos de Murcia Bueno, pues ya es oficial En la región de Murcia Se prohíbe el uso del móvil En los colegios Y en los institutos La verdad que me parece Una buena medida Porque creo que ya El tema del móvil En el instituto Estaba sobrepasando ya Unos límites peligrosos No os volváis locos Que no os pasa nada No os pasa nada Por estar una mañana Sin el móvil No os pasa nada Y vamos a hacer las cositas bien Que ya veréis Como a la larga Vaya a notar Vaya a ver Que esto es algo bueno Para vosotros Ya lo veréis Venga, y los padres También apoyáis No os pongáis ahora locos Porque no pueden llevar el móvil Vamos a pensar un poquico Poquico con la cabeza Bueno, básicamente Padres enviándose vídeos A sus hijos Constantemente Sí, porque es hermosa Totalmente Pero, y bueno Simplemente decir Espe, si os ha caído algo Mi amor por vosotros ¡Eh! Ay, ya vi se me caen las enaguas Cuando escucho a Sinatra ¿Qué está pasando? Hemos pasado De un nivel de sutileza Bueno, he dicho Enaguas Sí, claro, claro Y he dicho enaguas Porque quiero hablar Del pasado De esta sección La sección de nostalgia Me gusta mucho Porque es el momento En el que abrimos la ventana A nuestros jóvenes De la tercera edad Nos entusiasma Escuchar los testimonios De los que estuvieron Antes que nosotros Para saber cómo era La vida Y hacer un poquito De comparaciones Mira, y el primer señor Es don Rafael ¿Qué tal? Buenas tardes Bienvenido Casi vomito Casi vomito De la vergüenza ajena Pero por ¿Por? ¿Por? Por, por, por Nuestros jóvenes De la tercera edad Habráse visto Expresión más cursa Y más pavisosa Más culo gorda Más penosa Más querosa Bueno, pero Es una forma amable De presentar la sección Amable no Amable no Tenéis interés No tenéis ni ganas Mentira Nos entusiasma Escuchar mis huevos No Nos queréis a nosotros Para rellenar Minuto de rayos Hasta que llegue Iñaki Y estáis usando Estáis usando a los viejos No señor No, no Lo niego Lo niego No estamos usando a nadie A mí sí que me interesa saber Cómo era el pasado ¿Qué te va a interesar? ¿Qué te va a interesar? Si estáis todo el racha Todo el día Con la mirada En los móviles En la table Y no hablo de los chavales Hablo de vosotros De los mayorcitos Que estáis también Todo el día Todo el día pendiente La pantallita Ni, ni, ni La pantallita ¿Sabes qué mirábamos nosotros? ¿Sabes lo que mirábamos? ¿Qué? Nosotros mirábamos Escucha Nosotros mirábamos los charcos Los charcos Eso es lo que mirábamos Los charcos Y ahí se veía el mundo Se veía el barro El agua Se hacía un buen día Se reflejaba el cielo Y los pájaros ¿Vale? Esa La vida Esa eran nuestras pantallas Los charcos Los charcos Y nuestra bebida Los charcos También Bueno Veo que está enfadado Y que ha llamado Para desahogarse Ha llamado Para desahogarse Y ya está Ha llamado Para poner los puntos Sobre las is 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 En mis tiempos En mis tiempos No había pijadas Como Is Is Y no Ni es Ni si es Que acordáis Vale Vale Pues Se ha desahogado Adiós Don Rafael Si si Está enfadado Pero bueno Al menos le puedo dar Estos minutitos Para que se desahogue Y ya está bien Vemos con otro Otro abuelo A ver si Si mejora un poquito Si es más afable La sustancio ¿Qué tal? Buenas tardes Sustancio Sube sinatra Sube sinatra Que le gusta sustancio Bueno No me gusta No te gusta ¿Qué tal sustancio? ¿Cómo está usted? Oh 93 años Me dicen que tiene usted Sustancio 93 años Y 7000 días 7000 días Esto 7000 son Son casi 20 años 7000 días ¿No? Será Sí Será Será Suma Suma Yo no sé A mí me dijeron Ahí el otro día Fui al CAP Y me dijeron 93 años Y 7000 días 113 años Tiene usted Oye cuéntenos Cómo ha cambiado la vida Con respecto a su época ¿Qué cosas ve diferentes ahora? Muchas cosas Muchas cosas Nene Muchas El robo El robo Por ejemplo El robo de distinto Yo fui bandolero Con la cuadrilla Del malos pelos En Sierra Almería Sí Y robábamos a pecho descubierto Es verdad Y no nos hacía falta el bar No necesitaba un tío ahí sentado Diciéndome lo que tenía que hacer Íbamos con los caballos Paramos el carruaje Y decíamos La bolsa La vida Ya está Y allí ya elegía el cliente Claro Hoy día demasiado sofisticado El robo Porque enviáis a dos tíos Disfrazados de árbitros Para atracar Y eso ha cambiado mucho Ha cambiado mucho Ha cambiado mucho Bueno es la opinión No Marta Estevez No Marta Estevez Eso se lo dedica a usted a Marta Estevez Bueno pues sustancio Un buen oyente de la cadena Ser un buen oyente de la ventana Muchísimas gracias Y vamos a acabar esta sección de Nostalgia Con una oyente Una abuela Que se llama María Angelita de Jesús ¿Lo he dicho bien? María Angelita de Jesús Sí señor ¿Qué tal María Angelita? Muy bien Bienvenida Bienvenida ¿Cómo está usted? Muchas gracias Muy contenta de estar así con vosotros Y charlar un rato así con vosotros Le gusta La veo a usted así como animosa A mí sí A mí la modernidad A mí no me da rabia Como los dos viejales A mí me da envidia La modernidad Y todo Y me siento orgullosa de vosotros Muchas gracias La fuente joven Que estáis sacando al país Y todo Cuando escucha voces jóvenes Como la de Mario Pilar Cristina Iñaki Los trasplantes de órganos Eso le gusta Por ejemplo Sí, sí Somos líderes mundiales De trasplantes de órganos Es verdad Qué orgullo Qué barbaridad Qué barbaridad Porque en mi época Pues no había trasplantes de órganos Es verdad Mira Bueno en mi época No había ni siquiera No teníamos órganos Ah O sea En sus tiempos En sus tiempos No tenían ustedes órganos Eso no lo sabíamos No, no Algunos teníamos Teníamos el cerebro Teníamos ahí el corazón Y pero poco más Poco más Ya con eso Ya nos apañábamos Ah mira Y ahora pues mira Veo a la gente joven Y vaya al medio Que tenéis de todo Que si tenéis páncreas Tenéis riñones Tenéis retinas Dos intestinos Qué derroche Pero qué bien Yo me alegro Pues vosotros Porque tenéis Por dentro de todo Nosotras no teníamos nada Qué bien Oye pues que estoy descubriendo Dos intestinos Yo me quedé loca Tenéis unos gordos Unos flacos Muy bien María Angelita de Jesús Pero entonces Pero me surgió una pregunta Donde nosotros tenemos ahora Todos estos órganos Ustedes qué tenían Quiero decir Cómo funcionaban Como su cuerpo Nosotros en esa época Pues teníamos piezas Que hacíamos nosotros mismos De arcilla De madera De tela Con tela Se hacía mucho órgano también Sí Y funcionaba igual Teníamos También nos reíamos Comíamos Y amábamos Quisir No éramos seres Menos humanos Que vosotros Pero no había Tanta modernidad Y no habría Ahí Y veía un poquito Pues hecho con tela Muy bien Una bola Ahí dentro Una bola No era como ahora Pero ahora mejor Qué meritazo tenían entonces Pues María Angelita de Jesús Muchísimas gracias Por ese testimonio ¿Qué te parece Francino? Sin órganos Vivían nuestros bisagües Eran otros tiempos Otros tiempos Hay que adaptarse Sí señor Claro Aprendemos Qué cariños Camino por Madrid En tu compañía Mi mano en tu cintura Copiando a tu mano En la cintura mía A paso lento Como bostezando Como quien besa El barrio Al hilo pisando Como quien sabe Que cuenta Con la tarde entera Sin nada más Que hacer Que acariciar ¿Quién serás? Y sin planearlo tú Acaso Como quien sin querer Lo va y lo hace Debí cambiar tu paso Bueno, esto sabéis Bueno, esto sabéis quién es El que está cantando Jorge Drexler Jorge Drexler Efectivamente Es que esta mañana Estaba Bueno, perdón Ayer por la tarde Estaba hurgando noticias Y cosas de ciencia Y me encontré una muy bonita Que decía que la voz Se hereda en dos sentidos El genético De cómo se te configura El tracto vocal Aunque no todas las partes Se heredan Algunas no se heredan nada Y otras se heredan Casi idénticas de tus padres Y luego la otra cosa Que la configura también Es la parte psicológica O sea, si tú has oído Hablar a tus padres Intentas imitarlos Inconscientemente Porque crees que hablar No solamente es decir palabras Sino decirlas de ese modo Entonces ahí Nosotros antes no teníamos Ni cuerda vocales Efectivamente Antes no había ni eso No había más Había ángeles Solo había ángeles Bueno, pues el caso es que Dije voy a investigar ahí Lo hicieron con gemelos Esta investigación y todo Y digo Voy a investigar Los hermanos de cantantes A ver si cantan parecido Dejamos ahora un poco más A Drexler Y ponemos a su hermano Después que estuvo aquí Hace unos años Súbelo Vamos a Daniel Drexler ahora Se parece un poquito, ¿verdad? Es un poco más nasal Si te fijas El que lo estoy yendo Es sin cascos Que será la mayoría De la gente que oiga la radio Pues no se estará dando cuenta Pero si es sin cascos Desde luego Te parece parecísimo Aparte que las músicas Son similares O sea que tienen Una habilidad parecida Daniel Drexler Para el que quiera buscarlo Vamos a probar ahora Con el hombre más vago De la historia del rock and roll Que es Mark Knopfler Pero bueno Con falta de respeto Atentos, atentos Mi hermano David decía Que este hombre parecía Que estaba leyendo La lista de la compra Bueno, pues este es David Tocaba en los Dire Straits Con su... Perdón, este es Mark Knopfler Pues su hermano David Tocaba con él en Dire Straits Y cantaba bastante parecido Este es el hermano Este es el hermano Y ese giro es típico de Knopfler Esto era When We Kiss Que fue un éxito que tuvo Después de salir de Air Straits Bueno, y ahora vamos a dos Que casi parecería que fuesen Hermanos No solamente hermanos Sino gemelos Esto es No te preocupes por mí Y de Leiva Solo te quise decir Que no dejé de creer Pero era grande la sensación De vértigo constante Tengo un plan Salir corriendo Hasta que todo se arreglé Me alejaba como el ruido De una ambulancia entre la gente Y todos sabéis que tiene un hermano Que se llama Juancho Que ha venido por aquí unas cuantas veces Con sus discos Y con su grupo de los SIDECAR ¿Será que te echo de menos? ¿O estoy volviéndome loco? Que solo pienso en lo bueno Y sobrevivo por poco Me paro en seco el recuerdo Como un semáforo en rojo Y sé que te echo de menos Hasta que cierro los ojos Es un poco más redonda esta voz Un poco más aniñada Más aguda Pero es verdad que si te vas a Leiva Más al principio Yo creo que Juancho es más joven que Leiva Bueno pues te lo encuentras un poco más agudo Pero vaya es un poco más redonda La voz de Juancho De SIDECAR Esto era hasta que cierro los ojos Por cierto El que le haya gustado Y ahora atentos a este hombre Lo conocéis seguro Pero no sabíais que tiene un hermano Que también triunfó en el soul Sam Cooke Bueno pues su hermano El C O sea LC No solamente le ayudaba a componer Y a producir Sino que tenía su propia carrera en paralelo Y el estilo era clavado Pero la voz era un poco más rasposa Estilo clavado Un poquito más ronco Esto es suffering Sufriendo Ya digo El que lo quiera buscar Que es muy bonito Los discos de este hombre LC Cooke Que además ha seguido tocando Después de muchos años Ya sabéis que a su hermano Lo asesinaron Pero él ha seguido Ahora vamos No os pongo Aretha Franklin Porque es tan reconocible Que para qué Pero os pongo Os he puesto alguna vez A Erma Franklin Pero os pongo ahora A otra hermana Que era Caroline Franklin Que era la que también Le hacía coros Junto con Erma En muchas de las canciones A ver qué tal os suena Pero menos potencia Menos potencia Efectivamente Tiene menos cuerpo Menos potencia Pero tiene groove Sí, tiene groove Pero no está mal Mira, mira, mira Sube, sube Tiene menos armónicos Digamos Tiene menos frecuencias Bueno, es una joya De todas maneras Caroline Kennedy Digo Kennedy Digo Franklin Franklin Esta paraísaías Erma Franklin Que la pobre murió De un cáncer muy jovencita Bueno, ahora vamos Ahora a John Lennon Miradlo como habla Quiero que oigáis Como habla Porque luego os voy a poner A su padre hablando Mira Mira Bueno, pues su padre Con toda la cara dura Le ofrecieron grabar Unos singles Se prestó Porque no lo había Casi ni visto de pequeño Pero cuando se había hecho Famoso John Lennon Dijo Sí, sí, yo también Y dijo Grabó un disco Que se llamaba Single Que se llamaba La historia de mi vida Y también empezaba hablando Parece Lennon Freddy Lennon ¿Para qué lo quiera buscar? Hay un gorro, ¿eh? Por cierto que la canción Era este Just Because La que iba a cantar Lennon Mira, sabéis que Lennon Tuvo Dos hijos Uno Julian Que fue el primero que tuvo Con Cynthia Y luego ya tuvo a Son Son no se le parece mucho A la voz Es más bien nasal Pero a Julian sí Le componían canciones Parecidas a las que Cantaba su padre Él compone así, así No, Julian al principio Cuidado porque Copiaba mucho Y además se esmeraba en ello Y venía y daba conciertos Del repertorio de su padre Pero luego ha hecho Cosas bastante dignas Pero vaya En los 80 cuando lanzó Se parecía mucho su voz Por ejemplo en este Too late for goodbyes Ever since you've been leaving me I've been wanting to cry Now I know how it feels for you I've been wanting to die But it's much too late for goodbyes Yes, it's much too late for goodbyes Time has come since I've been with you Bueno, pues ya estaríamos, ¿no? Sí, señor ¿Vuelves esta semana a dar clase? Sí, mira, vuelvo mañana Estoy esquivando a la audiencia Mañana vuelvo Que no es mi día tampoco Mañana más todo por la radio Venga Adiós Adiós Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER O de un podcast O tu plataforma de audio favorita